Y vamos a continuar, les queremos presentar un tema que precisamente fue el primer tema que sonó con mi voz dentro de los abelados en el año de 1999 Esto esperemos lo recuerden, lo bailen, si traen a su pareja la papachen, la abracen le den una cachetada si andan de manos ¡Ay! Ustedes sabrán, esto se llama Lo Dejaría Todo Intentando casi todo para convencerte Tras el mundo se derrumba todo aquí a mis pies Sabiendo de esta soledad que desconozco Me vuelvo a preguntar quizás si sobreviviré Es que en ti me queda la presencia ni nada y no sí Porque en ti me he dado cuenta, amor, que no renacen Que yo he ido más allá de eliminar la desolación Digo, con mi mente y niña, yo no quiero convención Por ti te juro que Y yo te juro que Se mediara todo por qué se quedara Mi credo, mi pasado, mi nervioso Tengo que todo estar rompiendo de tus lazos Y dejes en pedazos en tu corazón Y si te han cargado y caía Mi nombre, mi fuerza, está mi profilidad ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!